qué tal paylovers bienvenidos aquí a su canal el buen freddy party se viene lo prometido es deuda continuamos con la semanilla de las evolutions como ven ahora vamos con vapor yon bimax las artes secretas como ven los alternos está espectacular hermosísimo así que bueno igual ya saben nos trae la carta oversize monedita pin versión viví max y 6 sobrecitos así que bueno sin más vamos a darle así que comenzamos vamos a ver vean qué bonito pin aquí el buen vapor yon qué les parece y la carta oversize espectacular la verdad el bimax como lo ven aquí el buen vapor y todo gigantesco siendo más grande que milotic y que mantain y todos estos y frilish y la parejita la verdad gran ilustración ahí en el océano me parece brutal la versión bimax déjame contar cuál es su favorita si la bimax o la vi cuál les gusta más la verdad están muy chulas ambas pero yo creo que si la vista brutal muy bonitos colores muy bonitos colores pero me gusta mucho la la oversize como que deja ver mejor los poques pequeños la verdad está muy muy padre como lo ven y nuestras fundillas y y y y y y y las tienen la parejita y 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 bueno pues igual mostramos los sobres nos trae uno de rebel uno de vivid un chilling y dos fusion y un evolving así que bueno ya saben comenzamos de el pasado a lo más reciente vamos con sobrecito de rebel clash y vamos con roly coli roly coli aplin hatina magikarp meditite energía eléctrica horror energy palpito morgram sonia rivers y la rara es un probo paz probo paz vamos vivid sorprendenos ya muy buena señal trae a charmander ahí arriba comenzamos con el buen charmander buena señal whooper galarian miaut cottony arrocuda energía oscura ferrothorn carlis dos clubs crocoroc reverse y la rara es un sarude bi bien ahí el buen sarude arrancamos puntuando bien eso es todo el buen sarude bi nuestra primer bicart de la apertura se viene articuno por parte de chilling el bello articuno tipo 1 vamos con un sobel lediva suavet roboller gruki saludos team gruki energía rabominable scroll of piercing melony galarian galarian runerigus reverse y la rara es un se viper vamos ahora con evolving skies aquí donde venían las evolutions que nos haga una alterna ¿no? porque no ya de pedir que se pida ahí este un umbrium un umbrium B no estaría mal porque no vamos con un timpole litleo eevee bien ahí el eevee cutiefly hinmonchan energía agua bien energía agua skiplum flechinder shopping center hoppip reverse y la rara es un flapple flapple y se viene fusion strike vendrá aquí el cierre espectacular Vaporeon ganará a fledeon que dicen familia vamos a ver si lo logra vamos a ver basculine grooving monkey dragon panzer energía sligu closer spongy gloves sigilip reverse y la rara es un kangaskhan tendrá que venir el buen gengar hacer el cierre igual familia ya activa la campanita ya nos siguen todas estas redes sociales por favor apóyennos para volver a crecer y ser la familia más poderosa de las aperturas pokemon aquí en su canal freddy party así que vamos a ver se viene último sobrecito en la apertura aquí puede estar todo el flow en este último sobre vamos a ver si es cierto se viene ahí un pull que dicen familia hagan sus apuestas indiri grow light fallings morpeco smirgle energía eléctrica shauna primate simipur latios reverse y la rara azul vámonos grident vi cerrando el cachetón como no el buen grident vi así que bueno familia que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura bonito latios cg lift hopip ronerigus croc croc sonia y el buen nuestros pools el buen sarudevi grid en vi y las cartas promo de esta bella cajita el buen vaporion en su versión vi y el vaporion vi max así que bueno familia gracias por ver el vídeo más aquí en su canal se les quiere mucho corazón gracias por todo el apoyo y pues esperen mañana el último vídeo de estos tres evolutions con el buen jolteo a ver si electrizantemente desboca a sus dos hermanos cuídense mucho soy su amigo freddy los quiero nos vemos en otro vídeo aquí por su canal adiós